Pásalo el llame, pasa el amor Pásalo el llame, pasa el llame, pasa el llame, pasa el llame, pasa el llame. Nel su silencio el cuore no dimentica y aspetta que vuelva un poco de sol. Pásalo el llame, pasa el llame, pasa el llame, pasa el llame. Pásalo el llame, pasa el llame. Pásalo 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 el llame. Gracias.